Música Cuando hablamos de trata de personas nos referimos a la explotación de otro ser humano. Eso en resumen, es la explotación de otra persona para obtener beneficios y existen diferentes fines de esta explotación que puede ser la explotación sexual, puede ser la explotación laboral, puede ser el tráfico de órganos, pero en el fondo se está hablando de la explotación de otro ser humano. Mira, yo buscaba ver cómo la legislación chilena se adaptaba a los estándares internacionales en cuanto a la protección de las víctimas de trata, en cuanto a la prevención del delito y la persecución del delito. Tenemos un país que se encuentra en vías de desarrollo, lo que implica que estén llegando muchas personas, se ha convertido en un polo de migración, o sea, en un foco de migración, en un país receptor de migrantes. Y esto ha significado que existe una población vulnerable que está llegando, porque los migrantes son vulnerables en el sentido de que no conocen sus derechos en el país de llegada, en el sentido de que muchas veces no tienen una red de apoyo social en el país al que llegan. En el caso de Chile tenemos una ley migratoria muy desactualizada, por lo que los derechos de estas personas no se encuentran debidamente protegidos. Entonces, esto junto a los factores de discriminación que existen en nuestro país, son factores que van configurando el fenómeno de la trata de una cierta manera, que van configurando la población que va a ser vulnerable a convertirse en una víctima de trata. Chile sí cumple en la mayoría de los ámbitos de prevención del delito, de protección de las víctimas y de persecución del delito con los estándares internacionales, pero sí existen deficiencias importantes, que son principalmente en el tema de la coordinación institucional. No existe un registro único a nivel nacional de datos, de un registro y sistematización de datos que sea único y que permita una mejor respuesta estatal a nivel nacional, porque no hay un diagnóstico general de este problema. El contrastar la legislación chilena con los estándares internacionales permite que Chile tenga un referente respecto a cuáles son sus principales debilidades y de cómo mejorar. Gracias por ver el video.